Un día, iba caminando Pollito Pito por el campo, cuando de pronto... ¡Buenos días, Pollito Pito! ¿Dónde vas tan tempranito? ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! Imagínense, cuando a uno le dicen que ha pasado una cosa muy grave, no hay tiempo para andar preguntando mucho. ¡Pues yo voy también! Muy buenos días, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! Que uno lo diga, asusta. Que lo digan dos, con más razón. ¡Pues yo voy también! Muy buenos días, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! ¡Y ahora son tres! ¡Pues yo voy también! Muy buenos días, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina, Pollito Pito... ¡Cuatro! ¡Pues yo voy también! Muy buenos días, Pavo Centavo, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallo Malayo, Gallo Malayo... Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? Zorra Cachorra tenía cierta mala fama y no caía muy bien, la verdad. Pero en situaciones graves no se puede andar en esas boberías. ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! ¡Ay, pues yo voy también! Con tanta gente diciendo lo mismo, hundió el pánico. ¡El cielo se va a caer! ¡El cielo se va a caer! ¡Todos a la corte a avisarle al rey! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¿Me pueden decir qué fue lo que pasó? ¡El cielo se va a caer! ¿Me pueden decir qué fue lo que pasó? ¡El cielo se va a caer! ¡Porque! 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 ¡Pues! ¡Porque! ¡Me cayó una ciruela en la cabeza! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡No hay que creer ciegamente! ¡Vamos a caer a la gente! ¡Pero si el cielo se va a caer! ¡No seas indiferente! ¡Este cuento que no se oye! ¡El cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey! ¡El cielo se va a caer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!